¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, venga, estas ruedas, las Filler Plus están buenas. Vamos a abrir otra. Miguel, por fin ponen el juego este en español. Sí, sí, vamos a ver. ¡Branco! ¡Branco! ¡Pinta de blanco! 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 ¡Pablo, pintada de blanco! ¡Que cuestan 100 llaves! ¡Ostras, tío! ¡Ya se me va a ocurrir el día! ¡Gracias, Dios! ¡Por esa draco pintada de blanco! ¡La draco pintada de blanco, Pablo me ha tocado! ¿Sabes cuánto cuesta eso? ¡Las triplex! ¡Las triplex! ¡Pablo, ya más suerte no puedo tener! ¡En la vida! ¡Que me toco unas draco pintadas! ¡Dime qué! ¡Blanco titanio! ¡Es blanco, tío! ¡Qué blanco! ¡Qué blanco! ¡Yo ya me voy de esta vida! ¿Vale, chavales? Vamos a abrir las nuevas cajas y como me toque el nuevo coche ya es que grito grito como me toque el nuevo coche ¿De qué? ¡Qué blanco, tío! ¡El nuevo coche! 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 ¡Pablo! ¡Pablo se va por la conexión que me dijo a Pablo! ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Es una draco pintada de blanco! ¡Un nuevo coche! ¡Que cuesta cuatro llaves! ¡Joder, macho! ¡Madre mía! ¡Y yo las dracos pintadas de blanco! ¡Que todavía no me lo creo! ¿Dónde están esas dracos? ¡Aquí! ¡Pinta de blanco! ¡Pinta de blanco! ¡Es que, es que ellos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy a lo mejor abriendo cajas de... de Rocket League! ¡Vamos! ¡A ver qué me tocan aquí! ¡Se la vea! ¡Se la vea! ¡Se la vea! ¡Se la vea! ¡Pablo! ¡Que me había tocado el nuevo coche antes! ¡Por favor! ¡Que me toca ahora! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Una universal, tío! ¡Una espina! ¡Que es un ánimo! ¡Ahora me toca el ánimo! ¡La SLK! ¡La SLK! ¡Bien, eh! ¡La SLK! ¡Buena! ¿Qué, Pablo? ¡Tú el mejor abriendo cajas del canal, eh! ¡Más de 10 likes! ¡Para que... ¡Para que hagamos más! ¡Tío! ¡La draco pintada de blanco! ¡Oh! ¡Que, que, que! ¡Pero que me puede surgir en esta vida! ¡Vale! ¡Placa de circuito! ¡Bueno, está bien! ¡Está guapo! ¡Bueno, ahora haré muestra de apps! ¡Con las draco pintadas de blanco no, eh! ¡Que gustan 100 llaves! ¡Las draco pintadas de blanco! ¡Animo GP, por favor! ¡Oh! ¡Las turbinas! ¡Las turbinas! ¡Vale, vale, vale! ¡Las turbinas! ¡Vale, vale! ¡Me quedo con ellas! ¡Vale, vale! ¡Se respeta! ¡Se respeta! ¡Vale! ¡Me queda una llave! ¡Y la última! ¡Al que me toca en esta! ¡No miro! ¡No miro! ¡No miro! ¡No miro! ¡No miro! ¡A ver que me toca! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Lobos solitarios! ¡Ya tengo otro! Aunque el otro estaba pintado, pero ya tengo otro, mira. Bueno, chavales, espero que os haya, os haya, en, en, si queréis más en el canal. 10 likes, porque este ha sido el mejor vídeo del canal, eh. Porque vamos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!